¡Hola víbora! ¡Ya párenle a su pinche pe... ¡Ya! Y bueno homies, estamos en la cuarta parte de todos los logros de Minecraft Hemos ido avanzando bastante carnal, tenemos todos estos logros Este, empezando desde aquí, ¿no? O sea, hemos logrado casi todos O sea, nos faltan tres de aquí Nos faltan uno, dos, tres, cuatro de acá Y de aquí es donde nomás nos faltan, ¿sabes? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Nueve logros homie, nos faltan nueve logros Y también estos, ¿no? ¿Cuántos faltan? Dos, cuatro, seis Este, también nos faltan supuestamente hay dos ocultos Que no sé cómo se consiguen exactamente Pero ya veremos cómo los conseguimos, ¿no? En este capítulo lo que vamos a hacer es pues lo de siempre, ¿no? O sea, vamos a intentar hacer todos los logros que podamos de Minecraft, carnal Y te digo, tenemos varios Creo que voy a poder hacer uno con magnetita Por suerte la encontramos Creo que es muy difícil de encontrar Pero si no, pues nos vamos a ir por los del infierno Ya que los del overworld están ya complicados, vato O sea, fíjate que nos queda en el overworld El ojo espía Podríamos ir por el dragón en este capítulo, ¿sabes? Sigue un ojo de ender Localiza y activa y atraviesa un portal del end Debilita y cura a un aldeano zombie, carnal Burbuja espacial Usa el nether para recorrer siete kilómetros en la superficie Este lo podríamos hacer, ¿eh? O sea, podríamos hacer un portal aquí Irnos en línea recta mil bloques en el nether Este... y ese saltaría rápido, ¿sabes? Consigue un cráneo de Wither, ese es fácil Y manta una brújula con bloque de magnetita Creo que este logro lo podemos hacer ya, vato No estoy muy seguro exactamente cómo se hace Aquí tengo magnetita Si me hago una brújula Nada más le meto eso y listo A ver, hacemos así ¿Y luego? No estoy seguro Debes hacer clic derecho sobre la magnetita en el nether Pero yo supongo que pongo el bloque de magnetita aquí Y le doy clic derecho ¡Ja! Progreso realizado Magnetita, llévame a casita ¿Quién le pone los nombres a estas cosas? Yo digo que el segundo logro que hagamos es el de siete mil bloques O sea, nos vamos hacia allá Mil bloques Hacemos un portal Y salimos donde tengamos que salir, ¿sabes? En la capa quince ¿Cómo que en la capa quince? ¡Ah, amigo! Es mejor hacerlo en la capa baja Así buscamos netherita Ok, necesito nada más diez de obsidiana Usa el nether para recorrer siete kilómetros en la superficie Ok, tengo que irme a mil bloques y luego sale ¡Vámonos, pues! Ok, estamos en la altura cincuenta Espera, no me digas que no llego a la altura quince ni desde aquí Entonces, ¿cuál es la mejor, la línea mejor para encontrar netherite? La quince Ok, mira Menos doscientos Tenemos que llegar a menos mil doscientos Ok, Macase Mucho cuidado con la lava, carnal Hay que, hay que tornar nuestra sana distancia, ¿sabes? ¿Qué es esto? Ya encontramos netherita tan rápido, vato Ah, no Pensé que era netherita Me siento estafado Dan ganas de irse, ¿sabes? Sin miedo al éxito Pero sé que en cualquier momento te encuentras lava Como ahí mismo, ¿sabes? Es que esto parece, parece netherite, ¿no? ¿Cómo es el netherite? No What? What, 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 what Se siente como que hay mucha lava ahí, ¿no? Creo que lo más inteligente va a ser irnos por un lado Vato está lleno de lava Ahí hay el dilema, los charcos de lava, ¿no? O sea, en el camino nos podemos encontrar muchos charcotes de lava Parece que estoy entrando en un portal, ¿no? ¿Es este? ¿Y este cómo se agarra? ¿Con fortuna 3? Nunca había encontrado uno manualmente, Holmes Ok, vamos a agarrarlo con fortuna Ah, ok No importa qué pico O sea, no importa si es fortuna o no Te da igual, ¿sabes? Te da lo mismo Ok, ¿y con ese co... ¿Qué saco? O sea, lo meto al horno, ¿no? Estoy... creo Senpai, ¿dónde encontraste el netherite? Debe haber más disperso Pero hay hubo ¿Puedo saber dónde lo encontré? ¿Aquí no? Pues no hay nada ¡Ay! Lo del homie que alrededor hay netherite No es troleo Pero hay varias posibilidades Que Haya sido la única o que haya más Todo depende de las probabilidades Saco tu, saca tu, saca tu, saca tu papa ¡Chinguetes! ¡Chingado, carnal! Estoy que ardo ¿Por qué eres gay? ¿Tú eres gay? ¿Es otro, no? Ok, aquí hay dos ¿Cuántos de estos necesito? Tal vez debía hacer pociones contra el fuego primero, ¿no? ¡Uy! ¡Vato, no lo puedo poner! A ver si no termino muerto, homie Yo pensaba que este era el reto fácil, saca ¿Cuántos bloques nos faltan? 762 Tenemos que llegar a menos 1200 Pensé que todo el camino iba a ser así de simple Te prometo que pensé que iba a ir yo así La, 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 la Me imaginé todo el camino así Nah, toma tu lava, carnal ¡Vato, ya casi llegamos! ¡Ya llegamos! ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? 1200 Y no, no nos terminamos el pico Perfecto Aquí meros, a ver Hacemos así, así ¿Preparados para el logro? Ahí vamos, ¿eh? Ah, canetree Chanananee Dichu chanananee Uuuh Ay, what the fuck Estoy en el agua, carnal What? Hay una villa allá ¿Vamos a investigarla un poquito o qué? Vato, había un portal aquí abajo Allá está nuestro portal Pero aquí abajo hay un portal, mira Vato, mi, mi, mi barco Mi barco, carnal La pregunta es ¿Dónde está el oro? Busca el tridente No tengo saqué Me voy a llevar el atril ¿Y los libros? Claro que yes Bueno, pues no hay la gran cosa, ¿eh? Nos vamos La pregunta es ¿Cómo voy a subir allá? O no Tal vez deberíamos ir quitando Toda esta capa de arriba, ¿no? O sea, pues no nos cuesta nada Ir así, ¿sabes? No, verdad O sea, igual como quiera Pues cuando busquemos La netherite Este, vamos a Venir aquí con Con camas, ¿no? Vamos a venir por esta línea Que ya hicimos Y vamos a ir poniendo camas ¿Y ahora qué sigue? Pues yo creo que vamos a ir por Tenemos estos, mira La cabeza de Wither Yo creo que lo podemos conseguir Jugando con fuego Este también En este mismo stream Carga un nexo De reparación al máximo Un ca... El para qué cosa De quién Yo creo que estos dos Son los que siguen, ¿sabes? Y si conseguimos un strider Para conseguir la fortaleza Ya ves que Ha sido bastante Reconfortante Conseguir strider, homie Creo que tengo una Una de esas monturas, ¿no? En la casa Cuando lo compré Ok, tengo la caña Con hongo distorsionado Vamos a tener que matar Un strider con montura O encontrar uno con montura Ok, traigo comida Traigo de todo, ¿eh? Ok, strider con montura, homie Ese tiene montura, ¿verdad? ¿O estoy loco? Vato, dime Tiene montura Ay, maldita sea Parecía que sí, ¿eh? A estos vatos No nos hacen nada Porque le tienen miedo Órale, güey Ay, si le pego Si me hace Si me pega Si me pega Ay ¡Uy! ¡Andate! Cerdo que veo Cerdo que me madreo ¡No! ¡No, carnal! ¡No! ¡No! No puedo poner bloque No puedo poner bloque ¡No puedo poner bloque, carnal! ¡No puedo poner bloque! ¡No! Pero por qué Traía las botas de oro ¿Y todo? ¿Se nos quemó? Todo Aunque el Fortuna 3 Me dolió En lo más adentro de mi alma Me está doliendo todavía No duele Quema ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Dime que tengo un aldeano Aquí con Fortuna 3 En la espada Con filo 4 Saqueo 3 No duele Quema De buenas que tenemos diamantes Al menos por diamantes No paramos Bueno mira Vamos a hacer esto El Strider La técnica aquí va a ser El Strider Alguna gente diría Que es un suicidio Irse así No me voy a hacer Las duras de papi Te van a matar Otro bebé A los cerdos También les da miedo La caña con Con el hongo O no Vamos a hacer la prueba No eh ¡Hongo azul! ¡Hongo azul! ¡Bato! Lo tenemos Perfecto No te lejes de ahí Carnal Ahí voy por ti Perfecto Vine por ti Ven 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 Aquí estoy Ven homie Estoy aquí ¿A dónde rayos vas? Ven 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 Tu y yo Nos vamos a ir a buscar Una fortaleza Guardamos las coordenadas Y luego nosotros Conseguimos saqueo 3 ¿Sabes? Tenemos un aldeano Con saqueo 3 A buscar fortaleza homie Ponle la caña En la otra mano ¿Por qué? ¡Oh! Cosas que uno No se da cuenta ¿Sabes? Dos hojas después Tenemos fortaleza Perfecto Tenemos fortaleza homie Ok coordenadas Estamos a 600 bloques Carnal No está tan lejos Vamos a intentar buscar Como que la mejor forma De llegar aquí Este a pie Se despaunean los striders Tendrías que ponerle etiqueta Ok Me están diciendo Que tengo que matarlo Para que me dé la montura Por si se me despaunea Mi corazón Tiene pura maldad Estoy sincero No me gusta matarlo Se ven bien bonitos Son muy bonitos Entonces homie ¿Lo matamos? ¿O no lo matamos? No tengo etiquetas Para ponerle ¿Me lo puedo llevar? Al mundo normal No me lo puedo llevar ¿Ah sí? ¿Cruzó? Está bien bonito Bueno ahí quédate vato No te despaunes Hay que ver si tenemos Una etiqueta Y a lo mejor Podemos salvarlo Hagan changuitos De que encontré Una etiqueta En algún lado No tengo etiquetas Ni pedruqui Hagámonos otra armadura De diamante Bam Bam Para que no se nos vaya a spawnear Hay que hacer esto rápido ¿Sabes? A ver si no se nos despaunea Estoy yendo lo más rápido ¿Y de dónde voy a sacar experiencia? Ah con los aldeanos ¿No? Ok tú Necesito saqueo Lo bueno es que tenemos uno de saqueo ¿Sabes? ¿El otro qué tenía? ¿Tú qué deseas? Nada Me voy a llevar un stack ¿Sabes? No creo necesitar más Tenemos por hacer otro yunque Vámonos 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 ¿Qué pachó bebechito? Tiene frío Tiene frío Bebechito Qué random que me siga Que me esté siguiendo En vez de irse a la lava No es raro Técnicamente No hay nada de malo ¿No? Pero pues como que algo No cuadran Vente chiquinín Vámonos Ahí vengo eh Estoy haciendo la subida Porque sé que voy a volver ¿Sabes? ¡Ay! ¿Vieron ese grito de macho? ¡Lol! What the fuck Mira Está grandísimo este Este Nerfor eh Aquí conseguimos dos Dos eh Ojito Que aquí conseguimos El primero carnal Tengo saqueo tres eh A ver si conseguimos La zona de cofres ¡Ay vato! Me van a reventar eh Necesitamos uno de hierro Yo creo que me los voy a saltar eh Los voy a ignorar Y me voy a ir directamente A buscar cofres Vato Tenemos un logro eh Progreso realizado Jugando con fuego Y vaya que si Hierro Homie El chat está escribiendo hierro Hierro carnal Y uno solo ¿Sabes? No necesito más Y el chat lo pone Sucede ¿Sabes? Vato Vato Tres Dos Uno Por una cabeza Por una cabeza Me lo esperaba un poco más gracioso eh Ese logro Algo así como Eh Sabes No pierdas la cabeza ¿Sabes? Vato ¿Por qué no me contrataron para Mojan? Está medio peligrosón Como para intentar conseguir Las Todas las del Wither ¿No? Ay vato Me están destrozando No que me muero No 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 te mueras Ay No vato Lo bueno de esto Lo bueno de esto Es que conseguimos todos los logros ¿Me entiendes? Igual yo creo que voy a ir por mis cosas O sea el problema es que vamos a tener que ir Con bloques O sea porque El Strider se quedó allá Esperemos que lo logremos con estos bloques eh Creo que lo más inteligente Si es por ahí no Creo que no van a ser suficientes bloques eh ¿Por qué no me traje un pico? Alguien Dígame por qué no me traje un pico Ay no me mates eh Qué peligrosos son esos vatos en estos biomas eh Chinguetes Chinguetes Mira ahí sigue mi DS Ay no Dime que no No le acabo de regar bien gancho al hacer eso No 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 Ahí te ves Bendito sean los clics Ay Dios Ay wey ¿Qué está pasando conmigo? Ando bien Troncho No 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 me traje oro eh ¿Por dónde me fui yo? Quiero pensar que por aquí eh A ver No muramos carnal Reto No morir Y recuperar las cosas ¿Vale? A pura mano como los machos A huevo ¿Qué onda? ¿Tienes otro carnal o qué? Aquí lo espero Mira Aquí te duermen carnal Ay pues si si tiene otro Ay tiene varios Carnal ¿Podré cruzar? Saliendo corriendo Ay what the fuck Tiene un chingo de hermanos Todos los weird skeletons Del mundo están aquí vato Chinguetes Lo que me faltaba Por un demonio Lo que faltaba Quítate la Pórale wey Pórale wey Es hora de demostrar Mis habilidades parkureras Los de allá Son el problema ¿Sabes? Vato voy a hacer una Que se van a quedar a tira Solo deme el tiempo ¿Sabes? No 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 Hasta la próxima Ay, no Ay, no Ay, no Tenemos una resuscripción No, no No What the fuck Vato, me voy a morir aquí Te digo una cosa Ya es personal, eh O sea, ya no se trata del reto Sino que ya es personal, carnal Hola, víbora Ya, párenle Ya Vato, no funciona, Longo ¿Y cómo se llenó ahí? Es que hay 20 20 cerdos ahí, ¿sabes? Hay 20 cerdos ahí Parece antro por la noche, vato Esto ya no es divertido Es triste ¿Y moriste? Por desgracia, sí Pero sobreviví Vengo por ti, chiquilín Solo recupero mis cosas Y nos vamos, perrillo Tú y yo Nos vamos, ¿ok? No, vato No sé No sé cómo me pegó Estoy muerto, eh No mueras Por favor, no mueras Mis cosas están allá, eh Pero necesito un poquito de tiempo No, si me queman una sola vez Estoy muerto, eh Vato, cuando estaba aquí No había nada, ¿sabes? O sea, me muero Regreso Y está así, ¿sabes? Si estoy sincero No sé si lo logre No tengo nada para comer Mato zombie pigments Se arma la machaca Pero Vuelve y haz una poción De invisibilidad No te pongas armadura Ni cosas en las manos Y Usas la poción No tengo aros, vato Es el pedo Escuchale, pues La vida es un riesgo Carnal XD Mira este vato Ascensor Y todavía me tengo que Aventar, ¿sabes? O sea, todavía necesito Dos corazones Para aventarme A donde están mis cosas O sea, solo tengo Un corazón y medio Para usar Uy Me hicieron Un focaccio, vato Me niego rotundamente A llevarme Una armadura de hierro O sea, a huevo Lo quiero pasar así ¿Sabes? Si acaso me voy a llevar Un espada Y es todo Escudo, vato Ya en esta Llévate hasta Mi hermana Para que lo logres No, vato No Ya me rindo No Soy un desesperado Vato No hay pedo Y por terco ¿Sabes? Porque no me quiero llevar ¿Sabes? No me quiero llevar Armadura Sé que si me llevo Armadura Peleo Mato Peleo Mato Lo puedo recuperar Pero a huevo A huevo El vato Quiere ir Sin armadura A huevo ¿Sabes? Si no lo logro En este intento Escúchame Si no lo logro En este intento Yo termino El video Este parece Parkour Este pedo El video Si me dan una sola vez, estoy muerto Chinga tu cola No, vato Tengo 21 flechas Podría intentar conseguir comida con los zombie pigmans Probablemente ya ni siquiera están mis cosas Arreglas flechas o no ¿Qué? Y palabra de hombre Lo intentamos hasta el final A ver si se puede A ver si no se puede Y bueno homie Hasta aquí la cuarta parte de todos los logros de Minecraft Como ven estuvo muy difícil Esta vez Entramos en un bucle de muertes Pero será que tu senpai pueda recuperar sus cosas Descúbrelo en el capítulo siguiente Nos veremos en el capítulo siguiente Ya sabes que si quieres seguir apoyando esta serie Solamente tienes que dejar tu me encanta tu nai Y si estas en youtube tu nai homie Y nos veremos muy pronto Así que oh yeah De verdad ¿Será que pueda homie? ¿Será que pueda? No lo sé carnal No lo sé No lo sé No lo sé